Buena banda viene a cantar, que al cuerpo hay que escuchar Si sabes te podes cuidar, cada día un poco más Buena banda, hasta presente, así se siente Buena idea, buena banda Para estar fuertes y sanos, de todo un poco comerán Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan De mañana el desayuno, fuerzas da para empezar el día Con muchos juegos y además para estudiar Al mediodía del almuerzo, algo más hay que comer Pastas, carnes o pescado y ensalada, ¡ay qué bien! Para estar fuertes y sanos, de todo un poco comerán Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan En el medio de la tarde, un refuerzo es lo mejor Leche, chagurri o cereales, la merienda, ¡sí señor! A la hora de la cena, se apaga el televisor Todos juntos a la mesa y conversando es mejor Para estar fuertes y sanos, de todo un poco comerán Carnes, frutas y verduras, huevos, lácteos, también pan ¡Suscríbete! 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 ¡Buena idea, buena banda!